Música Mirá el bombón que se está comiendo cocodacil Es un bombón asesino Yo me acuerdo de la relación Lo terminó allá por el año noventa y pico, noventa y ocho Noventa y ocho, noventa y ocho Sí, sí, que bueno, fueron ustedes los que nos mandaron en cana El rumor es Sí, por eso fuimos nosotros, porque yo me hago cargo Noventa y ocho, noventa y ocho, el rumor es, sí, estamos en el aire A mí me mandaron en cana, la primera vez el señor Se ríe Se ríe, ¿qué hiciste? Se ríe, sí, sí, el primero armó él, ¿no? O sea, es el lío que se armó, ¿te acordás? Bueno, ustedes los que nos mandaron en cana ¿Están otra vez? Sí, ahora estamos en un empás porque está Pero no, para, para, para Yo no sé si se habían encontrado nada más No, nos encontramos Pasaron cosas Pasaron cosas El hombre tiene código y las mujeres son una charlatana Son botonas, mangan en cana, todo Cuando salen con uno, las puntas lo matan Me llamó cuando estuve acá que te hice la nena A la lata, a la tera, a la hija, al chocolatero, a la pin, a la pan Buena noche ¿Te pinchó la colita? No sabe qué inyección No, no, no Cuando estuve acá que te hice la nena Ya me dice, qué linda que saliste Dicen del tamaño que tiene, ¿cómo es? ¿Hiciste un escritiz? No, no me deja No llega No, no llega, no aclara eso No, 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 yo siempre hablo bien No, no llega porque es tan... Porque claro, se desespera Sí, no, después se olvida A mí me gusta ganar, golear y gustar a la gente Me dice que con vos se parezco un pendejo Pero la cosa arranca tipo 6 con un buen scotch, ¿no? ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker Sí ¿Y ese que tenés vos? Nah, tampoco me da eso Un Johnny Walker que este que Daniela lo tomo Pero cuando es algo especial, tú un Blue Label Ajá Es un alisir Y el otro es un alisir Uno se toma y el otro se saborea ¿Qué más tiene aparte de esa voz así? No, y es muy caballero, es muy dulce, es muy tierno Tengo mucho papel y cuando te encontrás Volvés a tu casa Esta... Venís medio Venís, hija Venís, vamos, que te mato Venís, hijo, te quiero, vieja No, como te quiero, no Acá me decís como te quiero Te quiero, te quiero matar Si te hacía Que te quiero, si te quiero se pone animosa y cariñosa Con Coco nunca fue una pareja estable de decir Bueno, estamos de novio A partir de ahora salimos caminando a la mano ¿Vos lo viste alguna vez caminando a la manito al Coco? Una vez con Riquelme Con una mina te dije No No comen Señoras y señores Presentamos el himno de Duro de Domar por Sponsors Hasta mañana Duro, 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 duro de Domar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me encuentro solo en la habitación Y no pasa nada en la televisión Perdí la paciencia, no puedo esperar Que empiece el programa Duro dedo más Duro, 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 duro dedo más Duro, 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 duro dedo más Duro, 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 duro dedo más Esta es la sección de ver a las hinchas en la calle En Manática de San Lorenzo, imagino, venís siempre a la cancha Sí, de los cuatro años De chiquita a chiquita, siempre, local y visitante Popular, platea, a la hora de venir, ¿qué elegís? Popular, siempre En San Lorenzo tiene jugadores facheroes ¿Algún jugador en especial te gusta? No, la verdad que no Siempre venís así producida, con la remera, con los anteojos No, no estoy producida Ayer salí, me tengo con los anteojos No me queda otra Si hoy pierde, chau, fin de semana Bueno, un saludo para toda pasión Un beso grande para todos Ancala, Ancala Ancala que... Hay cosas que... Lo que pasa es que hay cosas que la gente no escucha Como dijiste Le gustaba la milonga Le gustaba la milonga Dijo que salía de fin de semana Muy temprano, 5 de la tarde temprano para verano Se prepara la participante número 2 ¿Con qué les he matado? Ponen todos los carteles que puedas Por favor, te lo pido Nueve semanas y media ¡No! 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 ¿Para qué la hacen entrar si es para humillarla? ¡No! 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 ¡Cortá! ¡Cortá! ¡No! ¡Aparte censurando como... ¿Quiénes son para censurarla? ¡Vestite atrás nuestro! Ponete la camisa, dale No mostremos nada ¡Torrele! ¡Cambiate! Ponete la camisa ahí Como... ¡Ridespectivo! ¡Me parece que denigrar a una mujer de esa manera! ¡Horrible! ¿Podría ser que la próxima vez hable con producción lo que va a ser? A mí me gusta sorprender. No, 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 igual el horario, mi amor. Seis y cuarto. Me encanta escuchar música bailada. De la ciudad feliz. ¡Ay, la juega de la colita! ¡Media hora más, por favor! El horario, mi amor. Seis y cuarto. Yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. El horario, mi amor. Seis y cuarto. Horrible, me parece que se puede ser gordita y se puede ser sexy.